Yo quiero que tú lo bailes conmigo Porque lo que en serio traigo es melao Yo quiero que tú lo bailes conmigo Porque lo que en serio traigo es melao De la caña traigo el azúcar Y de los pueblos utilizan un vaho De la caña traigo el azúcar de otra vez Y de los pueblos utilizan un vaho ¡Ay melao! Melao.. ¡Melao! ¡Ay melao! Melao.. ¡Suscríbete al canal!